Hola amigos de youtube bueno chicas vengo a sofocar porque vengo de comprar y hoy voy a hacer yo la sección que hacía mucho tiempo que no nos veíamos las caras entonces voy a hacer la sección de que compro en una semana porque con tantos días de fiesta pues hija tengo un descontrol que es demasiado entonces voy a comprar para la semana entonces lo voy a empezar a enseñar para que lo veáis y está casi mojado mira estas son unas magdalenas y me duran una semana casi dos semanas porque yo solo me como una la verdad que es verdad que desayunamos mal pero yo solo como una esta es una pechuga de pavo finas estas nos gustan, están muy buenas esto es salto de verduras que es la única verdura que yo compro congelada porque las demás las compro franca lo que pasa es que estas están muy buenas para una noche está muy bien la voy a meter porque está congelada entonces como vosotros comprenderais yo no os voy a descogerla vamos a ver bueno estos son mis yogures de o... oikos de oikos están de buenos o... oikos de oikos 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 esto es los batidos pulebar para Lorena que los he comprado pero vamos le compré yogures naturales que también le gustan porque tiene que comer esto es una barbita de pan también me gusta mucho de la broma porque está buena dentro de la procesada porque la verdad que por aquí mira chicos lo que he comprado unos conos hay que he comprado de dos no mire con esa gana de verlo esto es de pichoba que también para una noche que la gusta bastante hay gente que no le gustan todas estas cosas pero bueno también he comprado una de estas de fresitas que la que he liado ¿por qué? porque se ha abierto se han caído todas las fresas antes yo te traigo otra y luego te la digo joder es que vaya... como están precintadas es que la precintia fatal esto sabes para qué es porque dentro de una hay que hacer la limpieza ya de armario yo pongo estos colgadores de polillas porque yo ya un armario de los abrigos gordos ya está hecho pero ahora falta toda la ropa y todo el rollo pero bueno hija que poquita gana pero bueno hay que hacerlo dentro de 15 días hay que hacerlo estas son las gulas que no son las gulas son un guilito porque las gulas valen carísimo y luego son todas de plástico estos son plátanos que los he comprado verdes porque esto vas a hacer el emufi hoy? si a lo mejor luego por la tarde luego porque estos están ya muy blanduchos y aprovechando pues hacer ya un emufi de fresas y de plátanos que eso así no se estropea esto para esta noche para celar con esa ensaladita que te ha sobrado de pimientos porque no se va a tirar esto mira son los filetes de pollo pero mira el camarillo porque son de fileteado pollo de aldea es de las aldeas ¿sabes? la aldea de mi pueblo pues estos son buenísimos de las aldeas estos son medallones de de solomillo estos son unos ajitos ¿sabes? ¿sabes lo que voy a hacer? te lo voy a poner en mi tarrito nuevo que me compré bien que rico en mi tarrito eh a la gente a lo mejor no le gusta pero a mi me gusta mucho el botecito este que compré para los ajos me hace que de ajo son para cebolla onions el cebolla a cebolla ya de bueno no pero yo la cebolla no anda pues yo pensé que era de ajo jajajaja bueno pero la cebolla yo la suelo meter en el frigorífico y la dejo fuera eh en un cuenco que tengo pero bueno yo lo veo más apropiado para el ajo porque la cebolla sigue entrando pues lo digo yo estos son unos flanes a mi no me gustan los compro para Ricardo porque a mi no me gustan el flan no me gusta es superior a mis fuerzas esto soja que yo creo que había ¿no? no sé pero por si acaso como aquí se comen la soja esto es un manguito ya queda con pinta pinta tiene el mango hay que comerse el punto es que de verdad la sandía y esto para hacer otro cocido que yo creo que con este ya me voy a depender porque ya va a venir 30 grados y ya no se puede ya no se puede comer cocido ni lentejas ni judías ya se acabó mira jajajaja jajajaja esto si te gustan más hombre que esto si te gustan más estos son cuernos de chocolate no hombre de supreme no lo ves si míralo con lupa lo mira con lupa a ver a ver a ver de que pues chicas mejor que nosotros esto yo por donde se abre porque esto hija mía para abrirlo es que hay que estudiar un máster ¿sabes? yo con el máster tengo pocos voy a estudiar ahora un máster ahora voy a hacer un máster de sociología de a ver si vamos más más no sé ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama? a ver si lo digo si es que es eso más para hablar con la gente ser muy muy socio muy ¿cómo se dice? ay hija mía si lo diré no sé que quieres decir que sí que yo sí sé lo que quiero decir espera que lo digo porque a ver si lo sé porque hay que ser más joder ahora no me sale bueno pues da igual no me sale sigamos mira he comprado un caldo de verdura porque siempre esto es muy bueno es que ahora en vez de echar tantas pastillas a ver que le echas el caldo de verdura o de pescado y eso te queda fenomenal y ya te evitas espantar espantar bueno un zumito mío que también le voy a meter porque es que no tengo y para que para que se quede frío porque si no no se fría mira esto es yo compro K7 para las manchas de grasa sangre aceite chocolate salsa papillas helado maquillaje cuello de puños chica este se quita todas las manchas fenomenal ya me quedaba muy poco digo le voy a comprar he comprado más tomate porque aquí el tomate frito doblando se come mucho lo sabéis chicas yo no tengo tiempo ni categoría para estar con el tomate friéndolo y eso que es malo vale pues esto es malo en la vida hija y que vamos a hacer que es malo en la vida qué es esto ¿cuál es eso? ¿has oído? ah esta ley looks esto es un calabacín el berenjero no había sé que no hay nada esto también es cristalzol porque como ahora hay que empezar de hacerlo ha que empezar a hacer la limpieza ya pues yo para limpiar los cristales pongo cristalzol aunque a mí los cristales verdaderamente me gusta con agua y amoníaco y quedan fenomenal, pero bueno luego para el último repaso estos son los más zumos a mi los zumos que no faltan y bueno, y ya por último patatas, que no será por patatas en esta casa las patatas como se come de patatas ya he guardado el carro hasta la semana que viene que no voy a comprar más esto no viene a cuento ahora porque la verdad que bueno, esto es cosa de comida pero como este canal es así este canal se hace como se le da a uno la gana pues os voy a enseñar una cosa que me quedé con las ganas en Oporto me quedé con las ganas en Oporto y os voy a enseñar una cosa que me encantó que cuando fuimos a Lisboa lo vi y dije mira, esta vez lo compro porque ya no voy a volver más yo si Dios quiere a Portugal, porque hay tantas cosas de ver que yo voy a Portugal ya en el momento que yo he ido una vez no vamos más porque es que hay muchas cosas que ver y luego si va la segunda veces tiene que ser una cosa ya que te me encante si no, no vamos en todo lo voy a enseñar para que veáis que bonito es ya sé que me conocéis y sabéis que yo por hacer un poco humor porque oye, bastante tenemos de eso pues por hacer un poco de humor yo siempre os enseño alguna patucha pero esto es verdad que en esto no es ninguna patucha esto es una cosa que me gustó mucho que no la compré en Oporto y ya en Lisboa dije lo voy a coger porque si no luego me voy a arrepentir oye, a lo mejor a vosotros no os gusta a mí me encantó esto va al gusto a lo mejor a la gente pues oye, dice pues vaya pues no es nada ¿sabes lo que es chicas? un Belén que ya ves tú que tendrá que ver el Belén ahora pero hija mía es que no lo enseñamos la otra vez entonces os voy a enseñar qué del es más original y qué bonito hablo siempre para mi opinión que luego hay una gente que diga pues a mí no me gusta es horroroso pero bueno a mí es que me gustan las cosas poco vistas que bonita mira este es el niño Jesús me gusta todo me gusta esto es artesanal me dijo la chica que era de un de un señor que lo hacía artesanalmente y la verdad que es muy 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 bonito a mí por lo menos me gusta tú ahora lo vas colocando lo en la boca yo tampoco sé muy bien cómo se coloca pero ya no tengo ya no sé cómo se coloca va muy bien pero este no le he querido guardar porque sabes porque digo esto lo tengo que enseñar a la gente ¿no? porque digo mira ay cómo me gusta que lleva un bastón sí yo creo que lleva un bastón esperad chicas ya verás oye a lo mejor hay una gente que diga qué chorrada que pero a mí me gustó lo vi muy simpático y me gustó porque a mí sabe lo que pasa que a mí me gustan las cosas que no que no sean muy tradicionales lo de toda la vida que bueno los Belénes casi son todos bonitos ¿no? porque la verdad que todos tíos son cantos pero lo que pasa que yo qué sé a mí este ay pero no sé cómo iba uff ahí ahí de las chicas sus hijos a ver si mira ya está la virgen ¿no? ya está la virgen ya está cuidado con la cabeza que es que es de bonito que me costó mucho la verdad pero que es el oído original dije yo ay no lo tengo que comprar mira qué bonito yo no sé si os gustará sí más o menos yo creo que esto es así la verdad ¿no? no yo creo que no es ¿no? no va a cada lado mira qué bonito yo sé no sé si os gustará pero a mí me encantó es un Belén muy original es artesano nos dijo la chica que lo hacían a mano y la verdad que me gustó mucho porque lo veo súper original y este ¿sabes lo que pasa? que le vi en lo corto y nos quedamos con la gana me quedé con la gana que si le compro que si no le compro que si le compro que si no le compro y al final no le compré y luego cuando eso va a ver 35 cuando ya estábamos aquí nos arrepentimos Lorena y yo y dije yo qué pena le teníamos que haber comprado porque qué pena de no sé de Belén porque era muy original y no sé qué no sé cuánto y qué pasó que cuando fuimos a Lisboa pasamos por una tendencia y lo quedamos Lorena mirándolo y digo anda digo si está en Belén que no nos compramos y entonces qué pasó que dije lo siento mucho pero esta vez sí me lo compró y fue Ricardo por todo Lisboa cargado con el Belén nos lo preparó la chica en una casita así muy como la veis así muy baja como también veníamos en coche y le compré bueno yo no sé si os gustará chicas a mí me gusta muchísimo y me lo he comprado para el año que viene si Dios quiere ponerlo y luego en Portugalete ¿no? sí sí vimos una tienda y vimos estos cojines digo ay qué bonitos que o sea que estos ya se llevan ya lleva tiempo estos cojines y yo los veía digo ay qué bonito digo Lorena ¿por qué no nos compramos dos? uno para la habitación una y otro para la actual habitación y mira y lo compramos y la verdad qué simpático queda mira qué bonito queda muy cómodo se ve precioso compramos dos uno para aquí y otro para el otro la otra mi habitación no porque mi habitación tengo bastantes tengo los que compré en Ikea que vienen en el nombre tengo los otros grandes luego tengo otros pequeños y ya en una habitación en matrimonio tanto no pero eso eso es lo que hemos comprado chicas con esto finaliza todas las compras que hemos hecho yo no sé si os habrá gustado sobre todo el Belén y los cojines porque la compra no es cuestión de que os guste la compra es que hay que comer y ya está unas veces he comprado se compra una cosa otro día se compra otra y bueno ya está chicas ya no os tengo que decir nada esta semana he ido a comprar mira voy a esta semana he ido a comprar el miércoles porque sabes lo que pasa que con tantas fiestas y tanto viaje para allá y para acá estaba un poco descentrada entonces al final hicimos la compra mensual grande pero siempre pero faltaban muchas cosas entonces bueno pues he ido a comprarlo lo he enseñado y hoy yo qué os parece yo creo que os parece verdad bien bueno entonces ya me despido espero que os haya gustado dadle un like suscribirse tendrá que avanzar aunque bueno la gente que estáis sois encantadora y más brillosa pero bueno es mejor que se vaya creciendo la familia porque sois familia de youtube adiós chau chau